Estamos de regreso con el oro ganado por Richard Carapaz en los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veintiuno. ¿Qué otros retos tiene la locomotora del karting del mundo del ciclismo? Lo analizamos con un experto en esta disciplina deportiva, Mario Sábato, periodista, quien además hemos notado fanático de Richard, nos acompaña desde Argentina. Buenos días, Mario, bienvenido. Hola, ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer enorme estar aquí, así que, nada, feliz de poder hablar de de mi querida locomotora. Para nosotros es más bien el gusto, no te voy a preguntar si te sorprendió el triunfo de Richard porque es evidente que no, yo creo que era algo que tú sí esperabas, pero ¿Cómo evaluas ese desempeño en estos Juegos Olímpicos de Tokio que lo hizo pues acreedor a esta medalla de oro y más aún con el corto tiempo de recuperación después del Tour de Francia? No, yo creo que ha sido maravilloso lo que ha conseguido Richard en una carrera tan pero tan difícil como es los Juegos Olímpicos, una carrera de un día donde cualquier cosa puede pasar, y bueno, creo que tuvo no solo un gran rendimiento por cómo llegaba y cómo venía desde desde el Tour de France, sino también la inteligencia para lanzar el ataque suyo en el momento justo y el contraataque en el momento decisivo para poder quedarse con el oro, creo que es una actuación fantástica que lo consagra aún más, ¿No? Como ya lo que es, que es una de las máximas figuras del ciclismo mundial. Tú has seguido la evolución de Richard, recuerdo en el dos mil diecinueve incluso haber creado esa frase de echa la leña al fuego a Carapaz, haber estado en Carchi, y cómo cómo lo lo definirías, ¿No? Ese crecimiento que ha venido teniendo Richard en este tiempo. Yo creo que es un crecimiento sostenido que él ha tenido, ha sido, bueno, una evolución constante y que nunca se detuvo desde que irrumpió en el ciclismo internacional en dos mil dieciocho con aquella victoria de etapa en el Giro de Italia, con su top cinco, después ha ido evolucionando notablemente, ganando el Giro, subcampeón de la vuelta, ahora metiéndose en el podio de la carrera más importante del mundo, que es los el Tour de France, y bueno, corona con este, con estos Juegos Olímpicos, que igualmente yo creo que es apenas el, no quiero decir que es un broche dorado, porque le falta mucho por ganar a Richard, por suerte, ¿No? Por suerte para los que somos sus seguidores. Ahora, le falta mucho por ganar a Richard, por ahí quienes piensan que a lo mejor la pregunta es, ¿Qué más le faltaría conquistar? Porque ya ha tenido su podio en la vuelta de España, en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, algo que muy pocos han logrado, y él a nivel de Latinoamérica lo ha conseguido. Entonces, ¿Qué le faltaría, más bien? ¿Alcanzar algo más? ¿Sostenerse dentro de estas vueltas tan importantes dentro del ciclismo? No, yo creo que sostenerse es fundamental para, para él en primer lugar, ya ha conseguido prácticamente todo, obviamente, le falta ganar el Tour de France, ¿No? Que es por lejos la carrera más importante del mundo, pero yo no dudo que pueda estar en la pelea, ya ha estado, ya se ha trepado al podio, ni más ni menos que de esa carrera, y creo que que él lo tiene, ahí sabe que es posible, sabe que se puede luchar por conseguirlo, así que creo que que si quisiéramos, o sea, si Richard Carapaz se retira hoy, sin dudas quedará por siempre guardado en la memoria de todos los ecuatorianos, por supuesto, y también del ciclismo latinoamericano, ¿No? Por su actuación notable, pero tiene mucho más por ganar, y y creo que en su cabeza está el Tour de France, y creo que en su cabeza está algún monumento del ciclismo, tal vez el Giro de Lombardía, son carreras que se le adaptan muy bien a sus condiciones, y que bueno, esperamos, esperamos poder disfrutarlo, esperamos poder tener muchos años más de Richard a tope. Te debo decir que cuando escuchamos una narración de Mario Sábato, en una de las competencias en la que está Richard Carapaz, sentimos la emoción que puede sentir un ecuatoriano al ver su desempeño, ¿Qué le viste a Richard? Porque tú has seguido, como yo ya mencionaba, la carrera desde el inicio, ¿Qué le viste que te llevó a engancharte con él como como deportista dentro de esta disciplina? No, yo creo que fundamental ha sido su su maduración como ciclista y su y su sostenimiento, ¿No? Siempre lo que tiene Richard es garantía de éxito, él donde se presenta, siempre va a estar peleando algo, y por más que parezca que no está en su mejor rendimiento, hay que esperar porque se sabe que Richard nunca falla, y evidentemente nunca falla este chico, porque siempre está ahí en la pelea, porque tiene una una garra, un coraje único, y y unos dotes como ciclista impresionante, ¿No? Entonces creo que que todo forma una combinación tan grande que después cuando encima tuve el privilegio de poder conocerlo y de poder hacerle la primera entrevista y conocerlo antes de ser campeón, y después ya siendo campeón, y una vez que no cambia, y decís, bueno, vale la pena gente así, y y creo que a partir de ahí le he tomado un cariño muy muy grande a la locomotora. Bueno, y estamos todos contentos con ese corazón lleno de orgullo ante estos logros de Richard Carapaz, pero también tiene debilidades y cosas que debe mejorar a lo mejor para llegar a alcanzar esos títulos que tú acabas de mencionar le faltan dentro de su carrera, ¿No? Y que deben ser uno de los de los objetivos que él se plantea. ¿A dónde tú crees que debe apuntar en eso que él debe todavía quizás perfeccionar o madurar dentro de de su carrera deportiva? Yo creo que lo fundamental para él será seguir progresando en la prueba de contrarreloj individual, que ha tenido progresos muy grandes, y que creo que que él mismo lo sabe, ¿No? Que que ya pudo mejorar, y uno cuando sabe que pudo mejorar, siempre quiere un poco más, siempre y cuando no le quite sus dotes para la alta montaña, que son lo que en él marcan la diferencia, pero insisto con esto, para mí hoy él es uno de los cinco mejores ciclistas del mundo en la actualidad, y forma parte del que para mí es el mejor equipo del mundo, entonces tiene todos los condimentos para seguir brillando, así que sí, tal vez enfocarse un poquito más en la crono, pero si eso va a repercutir en su talento para la montaña, yo no sé si si le cambiaría algo más a Richard, ¿No? Entonces, para mí es un gigante ya en la actualidad, lo viene demostrando hace cuatro años de manera sostenida, y es muy difícil. Uno cuando habla de carreras de un día, puede haber casualidades, pero ya cuando habla de carrera de tres semanas, no existen las casualidades, e insisto, este chico es garantía de confianza, porque en las últimas cinco grandes vueltas que corrió, brilló en todas. Entonces creo que eso es lo más valioso de todo. ¿Qué qué proyección le ves en el corto plazo dentro de su participación en en lo que él tenga que vaya, ¿No? A a estar como ciclista, formando parte de este team Ineos. No, yo la proyección que le veo es seguir estando ahí en el tope con con Pogacar, con Roglic, con Egan, que son hoy en día los que dominan el ciclismo mundial, y creo que Richard bien ganado tiene ese lugar, y con solo mantenerse ya para mí va a ser un logro muy muy grande lo que pueda llegar a conseguir, pero bueno, habrá que ver ahora si puede ir a la Vuelta España, si quiere ir a la Vuelta España, me encantaría que vaya a la Vuelta España, que esté ahí con Egan, en esa dupla que yo creo que entre los dos juntos pueden hacerle daño a este chico que parece imbatible como lo es el esloveno Pogacar, pero insisto con esto, a partir de ahora todo lo que venga será un regalo para los que somos sus seguidores, ¿No? Ya nos ha regalado todo lo máximo que se pueda conseguir y encima ahora le meten un oro olímpico, ¿No? Como si faltara algo, le mete el oro olímpico que si bien no es la carrera más importante dentro del ciclismo es una importancia a nivel mundial increíble, entonces creo que que todo lo que él consigue y a partir de ahora todo lo que venga será un regalo para para sus seguidores. Qué lindo escuchar eso, que todo lo que venga es un regalo, que él ya no tiene ninguna deuda pendiente con nadie, porque además como él decía este regalo es para mí, lo estoy disfrutando porque es mío, ¿No? Ahora con el triunfo en los Juegos Olímpicos y y has hablado de trabajo en equipo y precisamente en esa competencia por esa medalla de oro, él iba en una desventaja, Richard eran dos, él y Narváez, mientras los otros equipos tenían cuatro, cinco, seis, y como digo venía de un desgaste físico, de un desgaste mental, de haber tenido que emprender un viaje con diferencia de 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 horas, ¿No? Que incluso te pasa una factura, ese cambio de horario, y lo menciono para para preguntarte, ¿No? Cómo eso también juega un papel y se convierte en un en un mérito para para Richard Carapaz. No, claro, eh, él ha tenido desventaja en cuanto a equipo, sin dudas, porque, bueno, las grandes potencias tenían cinco corredores, ¿No? Y eso se nota, claramente se nota, pero sí se sabía que las basas eran todas para Richard, y eso también es una ventaja, cuando Richard es el único capo en un equipo sabe marcar diferencias. Jonathan Narváez no se lo vio tal vez, pero hizo un trabajo de hormiga, para que a Richard no le faltara nada, y gran parte del éxito de Richard es gracias a Jonathan Narváez también, y bueno, de hecho, el abrazo que se dieron en la meta nos emocionó a todos, ¿No? Y creo que 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 lo que tiene Richard es el hecho de haber participado en el Tour de France, más que un desgaste, para mí fue una preparación perfecta, y de hecho, del top diez de los Juegos Olímpicos, creo que los ocho primero, ocho de los diez, han estado en el Tour de France, entonces venían todos prácticamente con el mismo desgaste, pero a su vez preparación, y creo que eso ha repercutido de buena manera, tanto en él, como, bueno, a ver, yo siempre digo, ¿No? Una cosa es conseguir un éxito en lo que sea, pero otra cosa es cuando mirás a quienes le ganaste, y uno ve ese podio, y ves que al lado está, los dos tal vez para mí hoy, mejores ciclistas del mundo, y decís, guau, y Richard le ganó a los dos mejores del mundo en la actualidad, mamita, ¿No? Que que fenómeno, y creo que eso habla también aún más de de lo que es Richard Carapaz. Hola, Mario, y ¿Por qué has enfocado? Bueno, eres de esta región, ¿No? Pero al ser de Latinoamérica, no necesariamente uno de los mejores fanáticos, uno de los deportistas de la región, aunque debería ser así, sino que se proyecta a estas otras estrellas que brillan dentro del ciclismo, pero tú has seguido la carrera no solamente de Richard Carapaz, por ejemplo, Nairo Quintana en Colombia, te has enfocado mucho en ese apoyo a los ciclistas sudamericanos. Yo siento que en el ciclismo, por suerte, somos un único país, Latinoamérica, que me tocó a mí cuando era joven seguir a la selección argentina de pista por por todo el mundo, ¿No? Y veía como los europeos hacían incluso alianzas para que evitar que Argentina, que era potencia en pruebas de pista, no ganara, y atacaba Argentina y se ponían atrás Países Bajos, Inglaterra, Italia, Francia, todos a trabajar juntos para evitar que Argentina ganara. Atacaba un francés, no se movía nada, y atacaba un italiano, no se movía nada. Yo decía, qué bronca, ¿No? ¿Cómo no quieren que les ganemos o que les peleemos lo nosotros? Y empezaron a venir un chico de Uruguay, una dupla de Chile, una dupla de Colombia, y yo decía, ¿Por qué no corremos juntos, ¿No? Para tratar de ganarla en las grandes potencias europeas, y a partir de ahí empecé a forjar un sentimiento latinoamericano que que me lo propuse como objetivo, y llego a ESPN, y en ESPN me dice, Mario, no trabajás para Argentina, trabajás para Latinoamérica, digo, pero esto es un sueño, digo, más no puedo pedir. Si yo ya venía con esa sensación latinoamericana adentro, ¿No? De querer ganarle a la al viejo continente o a las potencias europeas y y me dicen, no, vas a transmitir para Latinoamérica, fue como un bálsamo para mí, porque pude realmente hacer lo que yo estaba sintiendo, y hoy para mí, si gana Richard Carapaz, si gana Nairo Quintana, Egan Bernal, si gana mi compatriota Maxi Richese, o si gana un chico de Chile, para mí es igual, yo quiero que ganen los nuestros, y quiero que le ganemos a las grandes potencias europeas, en el sentido deportivo, ¿No? Como siempre hablando, pero yo siempre quiero que que los nuestros ganemos, a mí me gusta que ver brillar a los nuestros. Y se nota, vibras con eso, que no podíamos dejar de mencionar lo que en esta última carrera de Richard Carapaz transmitiste por internet y vibrabas como un ecuatoriano más, como yo digo, al ver ese oro en las manos de Richard, en el cuello de Richard Carapaz, y tengo una pregunta más que hacerte para cerrar esta entrevista. Esas canciones que surgen, antes fue Echa la leña al fuego, Carapaz, ahora esta canción, ¿Te surge en el momento o es algo que ya tenías compuesto antes? No, mira, yo te cuento, yo tengo un canal de Twitch, ¿No? Que es una plataforma donde interactúo bastante con la gente cada tanto, cuando tengo un ratito de tiempo, y antes de arrancar el Tour de France, el día anterior hicimos la previa del Tour de France, y yo batí mis récords, ¿No? De audiencia ese día, y ahí entonces festejando y poniendo música, y de repente empecé a cantar la de Rocky, creciéndome que era un boxeador, y empecé a ponerle, como sabía que para mí Richard era uno de los candidatos al Tour de France, empecé a decir Carapaz, Carapaz, y Carapaz, y Carapaz, y claro, la gente se empezó a reír, y me decía, pero qué buena canción, y yo me olvidé, ¿No? Y seguí con otro tema, y la gente seguía, no, Mario, y me hicieron un clip, que era mi canción, decía, mirá, y cuando miré, digo, che, pero está buenísima esta canción, qué loco, ¿No? Cómo pega, y lo hice en la transmisión del Tour, en ESPN, y y quedó, y y le gustó a la gente, y y es demasiado pegadiza, punto tal que ayer yo bajé acá en mi casa, y mi mujer estaba cocinando, cantando la de Carapaz, yo decía, bueno, evidentemente es muy pegadiza esta canción, y muy divertida, y yo lo que busco es eso, entretener a la gente, para que se enganche con mi mi deporte, que es el ciclismo, ¿No? Y y todo lo que sea para entretener, si a mí me divierte, yo siento que si a mí me divierte, puede divertir a cualquiera, a mí se me pegó esa canción, y sé que se le ha pegado a mucha gente, entonces, es eso, principalmente, surgen de una forma espontánea, no me gusta preparar lo que voy a decir, a mí no me gusta, porque no, 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 no me gusta, no lo haría, ni lo haré, todo lo que sea cuestiones técnicas de los corredores, o datos de las ciudades por donde atraviesan las carreras, sí, pero ya después, ¿Qué voy a decir? No, y entonces surgen esas cosas, los leños, locomotora, el échale leña al fuego, o el canción de Rocky. Bueno, y acá la cantamos también, y se han quedado, pues, estas frases que sin duda lo que hacen es exaltar a ese deportista ecuatoriano que tenemos, gracias por habernos acompañado esta mañana en los desayunos de veinticuatro horas, compartiendo tu visión sobre Richard Carapaz, nuestra locomotora del Carchi, que tengas un buen día, Mario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darle este huequito al ciclismo, y ojalá que haya muchas más posibilidades para para que podamos seguir difundiendo mi deporte, que es un deporte realmente maravilloso. Muchísimas gracias, le mando un abrazo grande. Un abrazo para ti también.